En este importante encuentro con la prensa de este magno evento que está dedicado a la persona del ingeniero Amado Ten, para quien pedimos un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en lo que es la rueda de prensa del próximo torneo de baloncesto superior. La verdad que nosotros nos sentimos muy como asociación de baloncesto, satisfecho con todo lo que hemos logrado en los últimos 7, 8 años con el baloncesto. Que tu gran bendición sea sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos, muchos años atrás nos quedábamos pensando y analizando qué pasa con el baloncesto franco macorizano. Y realmente, de mi parte, no puedo dejar de destacar esa parte de estas personas que nos han acompañado durante 7 años. Y yo he sido parte también junto a ellos, apoyándoles. Y de ese mismo apoyo que ellos sintieron, de mí yo entiendo que ellos también lo están haciendo de una u otra forma. Agradecer también a los clubes, ya que ellos han hecho un trabajo increíble, señores. Realmente nosotros a veces castigamos mucho a los clubes con comentarios en los medios y las redes. Pero el trabajo que los clubes hacen es algo que nosotros todos debemos de destacar y respetar. A veces hablando sin ningún tipo de conocimiento. A continuación vamos a recibir las palabras de exhortación que están a cargo de una persona que se ha encargado de gestionar la suma más alta que ha recibido este torneo en algo sin precedentes. Nuestro senador Franklin Romero. Luego, el próximo año, se realiza el torneo. Y nosotros en ese entonces gestionamos de igual forma 2 millones de pesos a través de nuestro presidente Luis Abinader. En esta ocasión se lo dedicamos al presidente. En esta ocasión, nosotros como presidente del comité organizador, acudimos al presidente. Porque realmente es un torneo costoso, que ronda los 9, 10 millones de pesos. Acudimos al presidente, le presentamos el presupuesto que nos enseñó la asociación. Y yo cometí un error. Porque yo solamente, le dije, presidente, necesito el 50% de ese presupuesto. Y me dijo, ok, de acuerdo. Yo debí decirle, necesito que me apoye con ese presupuesto. Por eso habla mucho de lo que significa esta provincia para el presidente Luis Abinader. No hay una cosa, señores, que hayamos solicitado para esta provincia que él haya dicho que no. Por el contrario, eleva más la petición y cubre más de lo que nosotros solicitamos. Por lo tanto, yo creo que este torneo, debemos agradecer nosotros a los organizadores, a los dirigentes. Como dijeron que este es el monto más alto recaudado. De igual forma, cada equipo va a recibir el monto más alto recaudado. Cada equipo va a recibir de lo que es este comité, de lo que es este torneo, cerca de un millón de pesos. Un millón diez mil directamente a través de nosotros. Aparte de los cuatro millones que nos cedió el señor presidente Luis Abinader, nosotros, como Franklin Romero, no como senador, como Franklin Romero, a través de Premium Latin Music, le estamos haciendo un aporte de 300 mil pesos más para los equipos participantes. Aquí tenemos los cheques para entregarlos de inmediato. Este es un torneo que por estar el presidente envuelto en esto, tiene que darse bueno. Pero por ser dedicado a una persona con la valía del ingeniero Amado Ten, oriundo de acá, que se ha fajado, principal desarrollador urbanístico de San Francisco de Macorís y algunos otros municipios. Cuando sometimos ese nombre, todo el mundo, unanimidad, aplaudió que sea usted. Así que felicidades y que este torneo sea el mejor. Comercializar un torneo de esta magnitud no es tarea fácil. Muchas veces debíamos recorrer a personas fuera parte de la geografía de San Francisco de Macorís. Pero aquí tenemos todo un guerrero en ese sentido, que asumió la responsabilidad hace ya tres torneos atrás y ha permanecido porque lo ha hecho bien. ¡Junior Matrillé! Muchas gracias, Tony García, mi compadre. Quiero saludar al senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Al alcalde, Siquio NG de la Rosa. Amado Ten, quien es el homenajeado y que de verdad queremos que se sienta muy bien, porque aunque jugó baloncesto hace muchísimos años, yo siento que nuestra ciudad está entre las mejores de la República Dominicana y a veces es modelo en otros países, porque él ha construido prácticamente la mitad de esta ciudad. Realmente, Amado, yo creo que nosotros nos hemos sentido muy bien. Saliendo tal vez un poquito del dirigente cotidiano, el político cotidiano, que tú no dejas de serlo, pero te agradecemos mucho porque has hecho mucho por la ciudad y que al final nuestros nietos y familiares van a disfrutar de eso. Pero quise particularmente al senador y al alcalde, porque al sí mismo, como Tony comentaba, y yo he tenido la oportunidad de decirlo en otros medios, incluso que no es de baloncesto, actividades, Franklin ha hecho tal vez algo tan grande que hoy no lo vamos a ver, lo vamos a notar más adelante, porque crea un precedente. Cuando Franklin Romero gestiona 4 millones de pesos, doblando el presupuesto, o mejor dicho, el aporte del año pasado, nos deja en un lugar muy alto y eso debe ser tan importante que lo vamos a notar dentro de mucho tiempo, cuando nosotros, si Dios lo permite, no bajamos de 4 millones de pesos en los próximos años. Eso se lo tenemos que agradecer a quien lo ha hecho hoy. Pero también el alcalde, debo señalar que Siquio, que está sentado junto a Franklin, y hay que ser justos, ha sido el alcalde que más dinero ha colocado en este torneo superior con refuerzo. Recuerdo un día, estando en la sala, me dijo, tú sí jodes. Porque realmente yo entendía que los 250 mil pesos que habíamos recibido en el año anterior, y el año no era el valor que este torneo tiene. Cuando asumí la comercializadora, le dije, me dejan trabajar con los precios míos, porque todos son amigos de los clubes. Siquio me aprobó ese primer año 500 mil pesos. Siquio aprobó el año pasado 600 mil pesos. Y nosotros esperamos que nos siga aumentando en este año. Nos ha proporcionado los canales a nivel nacional. Señores, esos atletas que están aquí se van a ver en Jimaní, se van a ver directos por televisión abierta en cualquier parte de la República Dominicana, y eso tiene un valor para este comité organizador que encabeza el senador Franklin Romero. Que debo decir, Anthony, que Franklin fue en una reunión el que motivó y terminó de concretizar, porque entendió el valor que tiene eso para esta San Francisco y para los clubes que participan. Volveremos a contar con los premios al más valioso, al manager más destacado, y al jugador novato más destacado. Eso debemos agradecerle a Roger Marte, que por segundo año consecutivo ha asumido esa parte, y que por supuesto individualmente de su patrocinio, esa es una parte que nosotros entendemos, para el próximo año debemos aumentar el valor, que será 25 mil, 15 mil y 10 mil pesos. Pero eso no se hacía antes, lo hicimos por primera vez en el 2022 y lo repetimos en el 2023. Otro año más con Carlos, todas las fotos, eso es lo que se usa en estos tiempos. Terminó el primer cuarto, las fotografías de ustedes jugando van a estar en las redes sociales. Diseño gráfico, tenemos un equipo bastante extenso, porque uno no da, dos no da. Tenemos dos trabajando y uno colaborando. Debo agradecer además a los diseñadores gráficos y a los community managers, a Joan González, a Chincausky Acosta y a John Guzmán, que se van a encargar de esa parte durante todo el torneo. Para que los clubes no se pongan bravos, nada más van a cobrar de dos de los tres. Hay uno que no va a cobrar. En la parte de video, hemos encontrado desde el año pasado una joya que la hemos terminado de pulir en poco tiempo. Disciplinado, sus jugadas van a estar disponibles inmediatamente, ocurran con el chino Luis Gabriel Santos. Repite otra vez, pero este año con una calidad que ya la hemos visto en el barrial, en Castillo, en Santa Ana y en cada evento que se ha realizado. La copa, en opción al Grupo RISEC, como ya lo anunció el comercializador del evento, vamos a presentarla formalmente ahora, parte del mismo. Así es que ahí está la copa del Grupo RISEC para este año 2020. Vemos como todos los jóvenes en los diferentes barrios se están empezando a destacar. De hecho, hago mucho énfasis en la importancia de que continuemos empoderando las barriadas de San Francisco en la práctica del deporte. Siempre pongo de ejemplo a Justin Duarte, que verlo jugar también es muy interesante. Andrew también, cómo ellos se han logrado posicionar en diferentes torneos de otros municipios, que de hecho ya se ha convertido el balonceto en un instrumento para incrementar el poder adquisitivo de esos jóvenes que ya empiezan también a tener beneficios. De manera que la principal motivación, Choco, es continuar empoderando a los diferentes clubes deportivos y culturales de acá de la provincia para que la práctica del deporte del balonceto continúe fortaleciéndose. Para que todo dominicano, ya sea en el país o en el exterior, reciba nuestra señal desde la ciudad de El Jaya, San Francisco de Macorís. Para ello llamamos a Anthony Marte, del grupo de comunicaciones que lleva su nombre, con Teleunión Canal 16 y Megavisión Canal 43. Él tiene algunas palabras para todos nosotros. Precisamente el torneo de San Francisco de Macorís. Y nosotros como Televisión Nacional y como medios nacionales, nos llena de mucha satisfacción poder formar parte del desarrollo y crecimiento del evento. Enhorabuena, que gane el mejor y aquí estamos con mucho interés de sumarnos a este éxito. Buenas noches. Ahora, ¿qué importancia tiene este torneo? La transparencia que los distintos dirigentes la han manejado. Yo tuve el honor de ser presidente en el 2002. Lo fui también como presidente de la Asociación de Baloncetos. Entonces, he puesto un granito de arena junto a todos ustedes para esto. Y entonces hoy, cuente con el ayuntamiento, la palabra que dije de que siempre le vamos a seguir aumentando, le vamos a dar algo más que lo que dimos el año pasado. Destacamos la integración a la mesa principal del director nacional de emprendimiento y precandidato a diputado, Roger Marte, con nosotros. Bienvenido. Momento de escuchar los detalles técnicos del evento. Para eso llamamos al director técnico del torneo de baloncesto superior con refuerzos, el licenciado Ariel Núñez. Muchas gracias, Tony García. Buenas noches, mesa principal. Buenas noches, medios, televisivo. Este torneo superior, por cierto, avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto. En esta etapa del 2023, para el que sabe de baloncesto, sabe que así va a ser el torneo de un nivel más alto a nivel de refuerzo. Nunca ha visto la categoría de refuerzo en un torneo superior de San Francisco de Macorís. Se estará jugando ocho partidos cada equipo, dos rondas, se estará jugando. También se estará jugando una semifinal, tres-dos, donde un equipo se sienta y dos juegan una semifinal y una final pactada al mejor de cinco. El día inaugural se estará jugando a partir de las seis y treinta de la tarde, el primer partido entre el Club Santa Ana y el Club San Vicente de Paúl. Luego vendrá la inauguración y el reconocimiento al homenajeado. Y después campeón y subcampeón entre el Club San Martín de Pogres y el Club Máximo Gómez. Se estará jugando todos los días a partir de las siete de la noche, el primer partido, hora puntual, el segundo a eso de las ocho y media de la noche. Todo el que pertenece a este torneo es avalado por la Federación de Baloncesto y la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte. Este es un torneo categoría B, que gracias a Dios, siete años atrás estaban en categoría C. Y base al nivel y el trabajo que vienen realizando los clubes y los organizadores, estamos ahora mismo en el nivel B, que por eso hoy nos catalogan ya un torneo exitoso y un torneo que ya cada año sigue en marcha. Vamos a iniciar con el turno de los equipos. Vamos a ver cómo están estructurados la plantilla de jugadores que representa cada participante en este evento. Y vamos a iniciar con el Club Juan Pablo Duarte, su representante. Se acerca Alexis Joel Ferreiras, que es el gerente general del Club Deportivo y Cultural Juan Pablo Duarte. Aplausos para él. El Club Juan Pablo Duarte, que por primera vez es el primero que presenta a su equipo en la historia de este torneo, la primera vez que se queda fuera de una clasificación. Para este año cuenta con el veterano Néstor Contrera como la principal figura dentro de los nativos. Los jugadores jóvenes, Enrique Bobadilla, Bernie Duarte, Daniel Ramón Acel, perteneciente originalmente a Zenoví y en el torneo superior al equipo de San Martín, pero vía una negociación. Pues lo tenemos con nosotros para esta temporada. También el jugador, Sabiel García, procedente del club, Máximo Gómez. Andro Herrera, Lewis Castillo, Albert Bonilla, Francis Contrera, Aarón Santos, de la camada joven del Club Duarte, donde está cifrada las esperanzas para los próximos años. El caso del jovencito Robert de Jesús, Adrián Almonte, Josar, entre otros. Nuestros refuerzos para esta temporada será el veterano ya campeón en el torneo de primera división de la LNB, también campeón con Santa Ana en una oportunidad 2021. El veterano Robert Glenn, a él lo estará acompañando. Jeff Allen, el que estuvo en la LNB este año con el equipo de los cañeros. Y aparte de eso también, estuvo accionando en el torneo de baloncesto superior de Santiago. El jovencito Brian Ramírez, cariñosamente Briotin, será el que completa esta tripleta de refuerzos. Uno de los mejores jugadores sub-25 que tiene el país en estos momentos. Nuestro dirigente Danilo Jerez, oriundo de San Francisco de Macorís, nosotros depositando confianza precisamente en lo nuestro. Además de eso, también ya fue campeón en el 2021 con el equipo del Club Santa Ana, siendo él el dirigente. Será asistido por el excapitán del equipo Duarte, José Mejía, Engel Paulino. Rafael Mercado estará como nuestro trainer. Y Onelfi Marte será nuestro delegado. A continuación, toca el turno al Club San Vicente de Paúl. Como una especie de dembow a Siquio. Pero si lo hago bien, porque esto va para los clubes, si lo hago bien, yo creo que me den un fuerte aplauso. Pero si lo hago mal, como quiera. Oye como dice Siquio. Oye Siquio, lo que te voy a decir. Dona un millón para estar más feliz. ¿Está bien ahí? Quiero que me acompañen, por favor. Todos los muchachos del club, por aquí, los que tienen, los estilos de amarillo. Vamos rápidamente con los jugadores. Tenemos jugadores de la talla de Dolph y Arias y Miguel Paulino. Que tuvieron segundo lugar en la Liga Nacional de Sudaraz Arroyo. Segunda División U-22. Iván Ramírez, líder de rebote y bloqueo del TVM Arenoso y Villarribas. Roderick Guzmán, que se lo prestamos a San Martín para que ganara el año pasado. Este año estará con nosotros. Claudio Ortega, jugador más valioso del Sub-25. Ledemín Tejada, la rabia. Javier Ramírez. Edi Guizari. Existe la posibilidad que esté posiblemente en una de las fases semifinal o final. Estamos trabajando para eso. Este año tenemos la inclusión de Reyni Gutiérrez, que el año pasado estuvo con los amigos del Duarte y que este año está con San Vicente. Darly Morota, el bebo, ayúdame, seguridad. Alexander Flores, medalla de plata, Juegos Nacionales 3x3. Joan González. Algenis Hidalgo, que juega en la Segunda División en España. Alexander Martínez. Leonel Núñez. Estamos haciendo las gestiones para que Leonel Núñez, que es de la Selección Nacional U-18, Segunda División en Argentina también. Y un jugador que no se me puede escapar, que va a ser la atracción de este torneo. Que todos ustedes que han sacado del top 5, todos los toques que hay aquí, lo que saben de baloncesto, que será Fidelby Polanco. Que sin lugar a dudas va a venir a aportar mucho para el club San Vicente de Paúl y las aspiraciones. Los refuerzos para esta temporada, Félix Rivera, un jugador de baloncesto, mide 2 metros de estatura. Él juega en el puesto de alero, su último partido de este año se jugó con Quebradillas, o los Piratas de Quebradillas en Puerto Rico. Luis Félix, jugador internacional en varias ligas internacionales, el año 2021 fue jugador, el mejor sexto hombre de la Liga Nacional de Baloncesto, jugando con el equipo de los marineros de Puerto Plata. Y a última hora, usted sabe que nosotros no nos dormimos, porque la selección nacional está utilizando uno de nuestros refuerzos, como es el caso de Richard Bautista, cariñosamente manito, además le dieron un golpe en la nariz, que va a durar varios días con eso. Y traemos nada más y nada menos que a Timmy Bonito. Y finalmente, una persona que está en Nueva York ahora y está buscando los cuartos por allá para hacer todo el lío, que es Jeffrey Castillo. Se lo prestamos en el 2021 a Junio para que ganara, conjuntamente con La Rabia, con Simpson, y Manny, que tampoco está con nosotros. Pero, esperen muchas cosas buenas en San Vicente. Bien, a continuación recibimos a la representante del Club Deportivo y Cultural Santa Ana, Armando Rendón Coste, presidente. Este es nuestro equipo, todos lo conocen, tenemos por allá atrás a Brailin Lantigua, que es el capitán del equipo que está ahí, acompañado creo que del único refuerzo que está aquí en la noche, que está ahí Giancarlo Quesada, a quien pido un aplauso por haberse sumado a nosotros de manera temprana. Bueno, todos conocen a Richard Ortega Jr., no necesita carta de presentación. Junior Ortiz, Jaciel Balbuena, todos de la barriada de Santa Ana. Nos hacemos acompañar también de Giancarlo Vázquez, cariñosamente al Flaco Yeli, de Rivera del Jaya, Justin Duarte, del equipo de los Rieles, y un sinnúmero de jóvenes más que ustedes lo verán en cancha. Quiero destacar el cuerpo técnico, estará formado por el experimentado Joel Félix, dirigente del año en la Liga Nacional de Baloncesto en la temporada 2022. Estará a cargo del equipo Danilo Monegro, otro dirigente experimentado y con una data y conocimientos que no hace falta carta de presentación. Juan Francisco de la Rosa, el aéreo, estará como segundo asistente. Michel Taveras Mercado, estará como delegado. Franklin Paulino, cariñosamente Kiko Lajailai, como copilador. Y nuestro preparador físico, el también experimentado, quien forma parte de los indios y de los gigantes, los dos equipos profesionales de San Francisco de Magorís, Kelvin Reynoso. El comité ejecutivo, Benji Manuel Minaya Herrera, quien es el gerente, quien debió estar aquí, pero está fuera del país. A él todo el crédito, todo el trabajo lo ha hecho él. Sebastián Rodríguez, comercializador del equipo, que está aquí presente. Manuel García, también presente aquí como secretario de Logística. Aurelina Almanzar, como nuestra tesorera. Y Armando Rendón, quien les habla, como presidente. A continuación vamos a recibir las palabras del ingeniero Misael Martínez en representación del Club Máximo Gómez. El Club Máximo Gómez se enorgullece en presentar a su equipo para este torneo superior de Mano César Superior con refuerzo. Representando a la barriada de Pueblo Nuevo, somos un equipo con una larga tradición y éxito y con muchos valores arraigados. Nuestro equipo está liderado por los talentosos jugadores nativos, los hermanos Luis Malferreira y de Bleda Gramonte. Su destreza y compromiso en la cancha son ejemplos de excelencia para todos nosotros. Acompañándolos está el veterano de mil batallas, Luis Nelson Ferreira, cuya experiencia y liderazgo son fundamentales en el equipo. Bajo la dirección del entrenador Joel Ramírez, un estrategia excepcional, hemos creado un juego de equipo sólido y cohesionado. Su visión y conocimiento del deporte lo han llevado a grandes resultados a lo largo de los años. Para fortalecer aún más nuestro equipo, hemos incorporado los refuerzos de calidad. Mali Thomas y Edgar Tejada son dos jugadores talentosos que aportan habilidad y versatilidad a nuestro plantillo. Su experiencia en la cancha es un complemento perfecto para nuestro juego. Además, contamos con el refuerzo premium Juan Guerrero, cuya presencia en la pintura nos brinda fortaleza y liderazgo en la zona defensiva. Su habilidad para bloquear tiros y capturar rebotes es el factor clave para nuestros partidos. A continuación, por último y no menos importante, llamamos al representante de los campeones actuales, el Club San Martín, el ingeniero Isaías Polanco. La comisión de trabajo de los actuales campeones, los actuales campeones, Tony Reyes, de este torneo de baloncesto superior con refuerzo, está conformada por nuestro líder Héctor Castillo, para quien pide un fuerte aplauso. Lolin Guzmán, Niño López, Carlo Baje, Robert Bonelli, José Anzalazar, la licenciada Licedo Vélez, quien es la jurídica, está con nosotros también, se me queda alguien, Randy Fernández, de Estados Unidos, Leopoldo Hidalgo, conocido como Snyder, está también Manuel Miranda, quien fue el gerente campeón de la pasada versión de este torneo. Creo que no se me queda nadie. Nuestro dirigente es el Franco Macorizano, Richard Ortega, ya fue anunciado, el staff técnico le estará acompañando, Joan Núñez, que regresa a su casa, está con nosotros también, Yendi Aracena, Billy Olivares, quien es parte importante de nuestro club, estará como estadístico. Nuestro material nativo está encabezado por Eduardo García, el MVP de la serie final, ten cuidado, MVP del torneo de baloncesto barrial, Randy El Tavares, que llegó de Estados Unidos, tú no pensabas que iba a venir, y el capitán Carlos Tavera. Pero la gerencia colegiada ha agregado tres nuevos ingredientes. Esos ingredientes, hay un jovencito que fue campeón siendo novato con Junior en el año 2021, ¿se te olvidó? Juan Luis Betánce, origen del sector de los rieles, un sector que también es parte de nuestra variada, está José Luis González, que tú, ¿dónde está Ramón? No está aquí. También lo estaban correteando, es del municipio de Hostos, perteneciente a esta provincia de Duarte, un moreno con 6'4". Y por último, llegó uno vía cambio, un calpetoso, vamos a ver, Noé Ramos, desde Estados Unidos, George Dominica, pero juega como nativo. Tres nuevos ingredientes. Nuestros patrocinadores son muchos, y debo, no quiero que me quede nadie, porque estos no son intercambios. Gracias al senador Franklin Romero, no veo a José Polo, ¿dónde está? Resuelve con Armando, habla con él, vayan a ver lo que ustedes van a hacer, que nos vemos en la final. Primeramente, yo le doy la gracia al presidente del comité organizador, a los miembros organizadores de este evento, a los clubes, que son la parte matriz de este evento, conjuntamente con los atletas. Para mí realmente, cuando Franklin me comunicó, fue un honor, lo acepté con mucho gusto. Ya Tony Reyes dijo que yo estaba ligado al principio del torneo, desde el torneo. Después, le dije a uno, creo que fue a Matrilleva, le dije, me retiré un poco, porque no estaba de acuerdo con esos pleitos que se daban. El año pasado, tuve el honor de entregarle el trofeo que me delegó el presidente de la República, para que entregara el trofeo a Plu Máximo Gómez, y desde entonces estoy muy motivado. Crean que para mí es un honor, veo que este torneo tiene la impresión, y esa es la pregunta, la contesta, la impresión, una impresión premium que yo tengo, porque veo que este torneo tiene gente que sabe de eso, gente seria, muchachos inquietos, que van a hacer un magnífico torneo. A primera vista, creo que es excelente, estaré en el pabellón, Ortega, todos los juegos que pueda, porque tengo algunas responsabilidades, fuera de la ciudad, que tengo algunas veces que ausentarme, y para mí fue un honor, la gran impresión es que este va a ser un torneo, que va a ser un antes y un después. Muchas gracias a ustedes por darme esa oportunidad. El primer patrocinio que van a cobrar en el torneo, este es el primero de una vez, téngalo.